Daniel recoge bolsas de arena, se prepara para tal vez tumbar su último cubo, pero falla. Luchador también va por más, pero Daniel tumba su último cubo, dándole un punto al equipo rojo de famosos, dejando el marcador en tres para famosos, seis para contendientes. ¡Dale, Dani! ¡Dale, Dani! ¡Dale, Dani! ¡Dale, Dani! ¡Dale, Dani! ¡Eso, eso, eso! ¡Sube! ¡Pasaba duro! ¡Dale, Lucha! ¡Hápido, hábido! ¡Vamos, Lucha! ¡Vamos! ¡Eso, eso! ¡Vamos! 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 ¡Luchador también va por más, pero Daniel tumba su último cubo, dándole un punto al equipo rojo de famosos! ¿Lo repetimos? Ahora escogen. Ahora escogen y es primero. Lo que es la concentración. La concentración, cuando estamos aquí y la caída ya. Ustedes vieron que él se cayó. ¿Qué tal, amor? La caída ya. Hay que tener cuidado de no caerse. Simplemente ejecutar las cosas bien, porque aquí es el final de todo. Así sea que ellos nos puedan montar allá, aquí es el final de todo. Sí, sí, sí. Debo organizarlo de tres en tres. Agarro la mitad y la mitad. Porque si lo agarro todo, se desliza. La mitad y la mitad. ¿No es cierto? O si les funciona a la barra y a la costita. ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale! Otra cosa, si no se dieron cuenta, donde Daniel fue muy efectivo, fue en el agua. Cayó en el agua y cayó bien cerquita y salió luego, luego. Eso es lo... es súper crucial, porque el agua lo hace uno pesar un montón. ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! El pano todo es como esa. Mira que la corregiste, la superaste, seguí. Sí, la pasaste. Eso fue de una. Eso es lo que hace ahí para adelante. Eso es de una. Adelante, para adelante. Somos once. Somos un equipo. Todos. No se acaba hasta que se acabe. No se acaba hasta que se acabe. No se acaba hasta que se acabe. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Equipo Azul! ¡Formación! ¡Ahhh! ¡Que queremos! ¡Victoria! ¡Que queremos! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Ha, ha, 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 ha! ¡Ha! ¡Vamos! ¡Vamos, pero hay! ¡Vamos! 1,2,1,2,2,1,2! ¡Vamos, Emerson! ¡Vamos! Vamos, vamos, loco. Se preparan por el equipo rojo de famosos, Emerson Rodríguez, actor y ex futbolista, y por el equipo azul de contendientes, Daniel Maya Pereira, brasilero, con entrenamiento en capoeira y otras artes marciales. Atletas, listos, tres, dos, uno. Empezamos con la tirolesa. Emerson cae unos metros por delante de Daniel. Entra primero en la oruga, gana unos metros de ventaja y sale primero que Daniel. Daniel sigue en la oruga y Emerson está terminando la rampa. Se desliza por la segunda tirolesa de agua. Cae y sale primero que Daniel, que cae de espalda. Tendrá que recuperarse para salir de esa caída. Emerson termina el primer piso. Emerson sale de la rampera primero que Daniel. Daniel está todavía en el segundo piso de él y recién en la rastrera. Emerson llega primero a armar sus bloques. Recuerden, atletas, está en juego la comodidad en la cual van a vivir. Emerson lleva sus seis bloques de golpe y arma su pared en un segundo de un solo tirón. Daniel lleva su segundo bloque y lo tiene listo. Emerson y tumba el primer cubo y el segundo. ¡Vamos! ¡Vale! Daniel está terminando de armar todavía su pared. Pone el tercer piso, va por las bolsas de arena. Emerson ha tumbado dos cubos. Cae el tercero, le faltan seis. Daniel lanza su primer tiro y tumba. Cinco bloques de golpe. Le falta un cubo a Daniel y tres a Emerson. Daniel sorprende.